Estamos de regreso en esta noche, millones de mexicanos continúan sufriendo con la falta de gasolina luego de que el gobierno federal decidiera cambiar los ductos de distribución por pipas para combatir el robo de este hidrocarburo. Como nos dice Jassibe Pérez, a más de siete días las afectaciones son más que visibles. Los buques cargados con gasolina pueden contarse por docenas. Están varados en diversos puertos de México, algunos desde hace semanas sin poder descargar el combustible que tanto anhelan los usuarios de este país. Las terminales están llenas, bueno no llenas pero sí tenemos mucho producto. Los funcionarios mexicanos confirman que el cuello de botella en los almacenes es provocado por la lentitud con la que se está distribuyendo la gasolina, a través de pipas, por carreteras y custodiada por las fuerzas de seguridad. Las mismas que cuidan cada tramo de la tubería por donde los criminales se roban el hidrocarburos. Desde ayer y hoy, de manera muy especial, empieza vigilancia en helicópteros de la fuerza aérea. Pero mientras la situación se regula, los efectos de esta estrategia son cada vez más evidentes. En las ciudades afectadas la falta de gasolina ha causado desesperación y enojo. Las filas para cargar son muy largas y en algunas estaciones solo venden de 10 a 20 dólares por auto. Cerrando una avenida de la capital, los usuarios como este taxista exigieron que el problema de abasto se resuelva de una vez por todas. No puedo circular, no puedo trabajar, no puedo mantener a mi familia. La Cámara de Comercio advirtió sobre la pérdida de empleos y la escasez de productos que cada día va aumentando. Exigimos una revisión de emergencia de la estrategia. Y es que incluso la seguridad se ha vuelto vulnerable. Estamos muy limitados en combustible. Los policías de Guanajuato persiguen a los delincuentes en caballos y los del Estado de México patrullan en bicicletas. En México, Jasibe Pérez, Telemundo. Gracias Jasibe, hacemos una pausa más.